Segundo intento fallido. La ciudad de Mariupol buscaba evacuar a los civiles después de otra tentativa fallida el sábado. Las fuerzas de Vladimir Putin han estado bombardeando esta ciudad estratégica en el sur de Ucrania. Tomar el control de Mariupol uniría las zonas separatistas del Donbass con Crimea, anexionada por Rusia hace ocho años. Los 4.500 habitantes de la ciudad llevan varios días sin agua, electricidad ni combustible. Pese a que temen a los ataques, huir podría ser arriesgado. Aquí un convoy de periodistas intentaba abandonar la zona, pero fue rodeado por soldados que les apuntaban con sus armas. Para permitir la salida de civiles de la ciudad se había acordado un alto al fuego el sábado. Tanto los rusos como los ucranianos se acusaron mutuamente de no haberlo respetado. Nos mintieron, nos dijeron que iba a haber un alto al fuego durante el día, desde las 9 hasta las 6 de la tarde y nos pidieron que nos preparáramos. Nos preparamos, organizamos los autobuses, pero a pesar de que conocen los problemas que enfrenta la ciudad, el ejército ruso bombardeó nuestro convoy de autobuses. Destruyeron la mitad. Una acusación negada por Rusia. Nos han informado que las autoridades de Mariupol se niegan a dar a los habitantes la posibilidad de salir por el corredor humanitario que puso en marcha el ejército ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha buscado el apoyo de la OTAN, pero la organización se ha negado a cerrar el espacio aéreo del país. La alianza aseguró que no quiere una confrontación directa con Rusia, mientras que Putin sentenció que hacerlo sería tomado como una participación en el conflicto.